Música Dios, me mandó un destino Que todos ustedes lo conocen Pero el mundo siempre siempre me critican Por haber nacido simplemente así Dios, me mandó un destino Que todos ustedes lo conocen Pero el mundo siempre siempre me critican Por haber nacido simplemente así No tengo la culpa Que el marco es mi rival No está por uno, cada uno de nosotros Y a mí me tocó La gente se encontró La gente se encontró Barrabundo Yo no me avergüenzo Y tampoco lloro Siempre el pobre Él se encuentra muy feliz Porque siguiendo así Soy más libre que cualquiera Y toda la vida Seguiré así Somos Camilo Solo buena música Pobre nací Porque el destino lo quiso Porque el destino quiso Que yo fuera pobre 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 nací Porque el destino lo quiso Que nadie nos amos Y nadie nos amos Que cubren el cuerpo Y la realidad Pobre nací Porque el destino lo quiso Pobre 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 Para ti Pobre 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 Por mi Pobre nací Porque el destino lo quiso Oh La 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 Pobre Pobre Seguiré Para ti Pobre 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 Gracias.